Doctora Rosa Franco, permítame preguntarle el hecho de tener el apellido Franco, de formar parte de la familia Franco, una familia liberal tradicional en Fernando de la Mora y que ha ocupado casi todos los cargos municipales y también nacionales y partidarios. ¿Eso pesa más a favor o en contra de este momento en unas elecciones? Depende de cómo se los mire. La familia Franco se caracterizó siempre por la solidaridad y sobre todo por nuestro trabajo en salud, en atención, en solidaridad y ayuda al más necesitado. No es de ahora. Yo digo que pesa, pesa el apellido, pero sobre todo pesa el trabajo que siempre hicimos y no solamente en época de campaña. Todos nos conocen en Fernando. Probablemente tengamos nuestros detractores políticos, pero también así tenemos gente que siempre nos ha acompañado en las elecciones, en todo tiempo, no solamente en época de campaña política.